Bueno, buenas tardes, Eder, un gusto saludarte a ti y a toda la provincia de Alto Amazonas en esta tarde tan linda, tan calurosa que estamos viviendo. Bueno, estos últimos fines de semana has tenido una actividad amplia en tu local y has visitado también el distrito de Jeberos. Sí, efectivamente fue la primera asamblea general que hemos tenido como partido político y nada, estamos caminando, tenemos muy buena aceptación de la población, las bases se están sumando, se están juramentando todos los días y bueno, seguimos llevando el mensaje. Gracias a Dios tenemos muy buena aceptación. Ya, bueno, se ha presentado también a los precandidatos a una regiduría, bueno, que te va a acompañar en un posible gobierno suyo. Sí, efectivamente hemos tenido a los precandidatos para la regiduría y se están sumando, se siguen sumando, no estamos ofreciendo candidaturas a diestra y siniestra, simplemente estamos buscando las personas idóneas que sigan el ritmo de trabajo del doctor Juan Enrique para lograr, bueno, el ansiado progreso, el desarrollo para la provincia. ¿Cómo llega la invitación para estos precandidatos? ¿Se logra conversar con ellos o son ellos que de otra manera llegan y dicen, ¿sabe qué? Yo quiero ser regidor. En los dos casos, Eder, en los dos casos nosotros hemos ido a buscar a las personas y una persona vino a buscarnos diciendo que quería pertenecer a la plancha de regidores para poder así realizar el mejor trabajo para la provincia de Alto Amazonas. ¿Es una evaluación para poder entrar en recepcionarlos, para que puedan pertenecer? Claro, se tiene que evaluar a las personas porque van a servir al pueblo. No podemos nosotros andar ofreciendo a diestra y siniestra regidurías a todas las personas que nos encontramos cuando en realidad no están en la capacidad y no tienen vocación de servicio, que es lo más importante, que es lo que estamos buscando. Porque tienen que servir al pueblo. Son personas que van a recibir y van a estar congeniando con el pueblo para lograr el desarrollo. Bueno, hemos visto también este último fin de semana la presencia de la hermana del exgobernador, ex congresista Fernando Melenes, que también forma parte de la plancha. Sí, tiene aspiraciones la señora Sonia Melenes, con amplio conocimiento en la gestión pública, tantos años que ha trabajado en el gobierno regional, una mujer, una lideresa que ha estado apoyando a todas las mujeres en Alto Amazonas y en esta oportunidad tiene aspiraciones de querer ser una regidora para Alto Amazonas, pero todavía todos son precandidatos. Pero solamente una mujer, ¿no hay más mujeres? Puedes creerlo, Eder, no hay más mujeres. Hemos invitado a muchas personas, muchas mujeres en Alto Amazonas, pero no se han sentido preparadas, no han tenido temor de asumir este reto, pero en realidad nosotros invitamos a formar parte de Alianza para el Progreso para que puedan estar en una regiduría. ¿Hay tiempo todavía para ir buscando a las mujeres? Claro, por supuesto, hay tiempo todavía. Ya, porque habrá que entender que de un trabajo hay que tener, ¿no? Hombre, mujer, hombre, mujer, la paridad, ¿no? Claro, muy aparte de que haya esa alternativa, nosotros tenemos que contar con mujeres luchadoras para que puedan congeniar con la población femenina de Alto Amazonas. Porque una mujer se siente muy identificada con otra mujer. Correcto. Entonces tenemos que tener eso en la plancha para poder nosotros trabajar de la mejor manera con las mujeres en Alto Amazonas. ¿Has podido visualizar quién viene detrás de ti o sí, el que sería tu posible, en todo caso, teniente alcalde, ¿no? No, aún está en evaluación. Estamos evaluando, en su momento se va a decidir cuando ya se realiza la inscripción para las planchas electorales. ¿Todos están inscritos en Alianza para el Progreso? Sí, todos están inscritos. ¿Todos son militantes, no? Sí, todos son militantes. Gracias, Luchito. Todos están inscritos y bueno. Correcto. Muy bien. Has estado, ha sido un éxito la reunión del día viernes, me parece, ¿no? En tu local. ¿Es la primera vez de este año 2022? Sí, es la primera del año 2022, la primera de Alianza para el Progreso en Alto Amazonas y sí, gracias a Dios hemos tenido muy buena aceptación, hemos podido hacer llegar el mensaje claro, contundente, para que pueda la militancia tener el ánimo de seguir trabajando y seguir llevando el mensaje a toda la provincia. ¿Tienes una agenda, en todo caso, de propuestas que, de una u otra manera, debes de plantear en un próximo gobierno, mi estimado Juan Enrique? Por supuesto, el equipo técnico, el equipo de asesores, está trabajando en el plan de gobierno. Nosotros queremos hacer un plan de gobierno realista, realista para la provincia de Alto Amazonas. No queremos andar ofreciendo a diestra y siniestra, engañando a la población. Hablar de gobierno viable, que se pueda hacer, ¿no? Sí, y lo más importante, Eder, tener una hoja de ruta de 20, 30, 40 años, porque Yurimados no tiene una hoja de ruta. Queremos hacer esa hoja de ruta para poder lograr los objetivos a mediano, a largo plazo. Correcto, muy bien. Este fin de semana también has visitado Jevero, mi estimado Juan Enrique. Sí, sí, muy feliz con la gente de Jeveros. Hemos tenido muy buena acogida, el amor, el cariño hacia dos personas, tres personas con todo el candidato distrital se ha evidenciado. Han estado muy emocionados, a pesar de un sol tremendo, la gente ha estado ahí. Estamos viendo la imagen ahí, lo que ha sucedido en Jeveros. Sí, eso fue el camino a la ciudad, desde el aeropuerto, y gracias a Dios salió todo muy bonito. Hay muy buena respuesta por parte de la población de Jeveros, y emocionado. Yo he estado muy emocionado porque es la cuarta vez que visito Jeveros, y sigue igual Jeveros. ¿Quién es el candidato, precandidato, el aspirante a llegar al sillón distrital en Jeveros? ¿Quién es? Es un economista de la San Marcos, Jeverino, Jónix Torres. Ahí está trabajando. Ha vuelto a su pueblo porque quiere ver surgir a su pueblo. Es un sanmarquino, economista, que ha regresado a Jeveros, Jeverino. Es el de la de camisa blanca. El de camisa blanca, él es Jónix Torres. Muy emocionado también con la aceptación y la aglomeración de personas que nos han recibido al llegar a Jeveros. ¿Y quién le acompaña a él? ¿Cuál es el nombre de este precandidato? Jónix Torres. Jónix. Jónix. Jónix Torres. Jónix Torres. ¿Y quién le acompaña? Porque yo pregunto porque hemos visto una gran presencia, un buen grupo humano que estaba ahí en la aglomeración. Jónix Torres, de Catedral, de Caceríos, de Betel, hasta de Nuevo Cusco. Han llegado a Jeveros, Eder. Tú sabes que Nuevo Cusco está dos días caminando de Jeveros. Esa es frontera con Balsapuerto. Es un lugar muy lejos. Y desde allá se han ido al gran... ya han esperado. ¿Por qué? Porque tienen la esperanza de que Fernando Meléndez llegue a Jeberos. Esta gestión regional ha debido de llegar a Jeberos. Pero yo creo que el egoísmo político, la rivalidad ante una persona ha prevalecido más y ha hecho que no se haga nada por la provincia de Alto Amazonas. Miren, en esta mañana hemos estado de otra manera haciendo un cuadro comparativo con otro candidato, en este caso con el candidato de Somos Perú. ¿Qué promoción? Alguien ha llamado, bueno, me parece que conoce muy bien el tema. ¿Qué ha sucedido cuando ha sido director de la red de Salud? No se ha llamado la atención porque se hablaba de 5 millones de soles. ¿Qué has hecho, Juan Enrico, 5 millones de soles? Es sorprendente, ¿no? Que vengan y te digan, prácticamente se ha agarrado 5 millones de soles, ¿no es cierto? En tipo de pandemia ha habido mucho dinero, ¿ah? Sí, efectivamente. Bueno, para aclararle al señor que ha salido a decir eso y que me imagino que debe tener pruebas algunas y hace una acusación de tremendo calibre, es que no fueron 5 millones para los pueblos indígenas. En el 2020 hubo un ingreso de 2 millones 400 mil soles. ¿2 millones? 2 millones 400 mil, o sea, estamos hablando de casi 2 millones y medio. Claro, casi 2 millones y medio. Que ha ingresado a la red de salud para hacer el trabajo de pueblos indígenas, de los cuales la mayor parte del dinero se ha utilizado pagando a los profesionales. Se han armado más de 10 brigadas, de entre médicos, traductores y asistentes de los médicos para poder llegar a los pueblos indígenas, etc. Un trabajo muy sacrificado porque es caminar días tras días, ir por riachuelos, empujar la movilidad. Entonces ha sido un trabajo muy sacrificado. Y felicitar al gobierno nacional porque ha enviado el presupuesto para poder cuidar a los pueblos indígenas, a nuestros hermanos. ¿Se ha distribuido de manera correcta esto? Por supuesto, Eder. Ahí está. Mira, la ley de transparencia nos dice que cualquier persona natural puede ir a la institución y pedir la documentación para que puedan evidenciar en qué se ha gastado el presupuesto. No hay nada que esconder, Eder. Nosotros hemos sido una gestión transparente que al finalizar, porque yo sabía que entraba a una campaña política y me iban a buscarla sin razón con el tema congresal, yo he pedido que Contraloría ingrese a la institución y haga una revisión absoluta de todo el 2020. Incluso entró la fiscalía también y no han encontrado absolutamente nada. Han hecho su informe y no ha habido absolutamente nada. No hay denuncia alguna. No hay denuncia, no hay nada. Estamos totalmente limpios y nos podemos parar frente a las personas con la frente en alto y pedirles un voto. O sea, ha sido una falacia de lo que yo otra vez alguien ha indicado. Totalmente. Totalmente, totalmente, de acuerdo. Creo que ha dicho que con los cinco se tenía que construir un hospital. Creo que algo así dijo. Informarle al señor que la red de salud no construye hospitales, no construye absolutamente nada. Ya, pero hay que aclarar también un tema ahí, mi estimado Juan Enrique. ¿Qué se ha adquirido con estos dos millones y medio? Por eso, con los dos millones y medio, la mayor parte del dinero se ha contratado a los médicos, a los traductores que los ha puesto Fecoca y la otra asociación de pueblos indígenas. Se ha contratado al motorista para poder realizar la brigada y se ha comprado motores fuera de borda para poder ir al lugar. Y se ha comprado pulsoxime, para equipar a todo el equipo para que vaya a buscar a los hermanos indígenas en los lugares más alejados. Estamos hablando de Santa Cruz, Lagunas, Balsapuerto, por todos lados hemos ido. Son más de dos millones, sí, más de dos millones y medio. En gasolina, en materiales, en todo, o sea... Como todos millones y medio, no es moco, es una cantidad de plata, ¿no? Si decimos que se ha comprado un motor fuera de borda, se ha comprado esto, esto, entonces... Más de un millón y medio de soles se ha ido en pago de personal. Más de un... a ver, un millón y medio de soles se ha ido en pago de personal. Más de un millón y medio se ha ido en pago de personal. Más de la mitad del presupuesto se ha ido en pago de personal. Un millón que se ha invertido, comprando, en todo caso, lo que se requería. Claro, gasolina, motores, todas las cosas que se ha implementado para poder lograr. Porque eso ha sido un trabajo, un programa, no solamente de un mes, sino de un año entero, para poder nosotros conformar las brigadas y poder llegar a los lugares más alejados. Correcto. Y qué pasó con esta ejecución, me parece, de un proyecto, una obra en Achualtipixca, aunque se ha hablado de hospital, aunque hospital en esa zona no lo creo, un centro de salud puede ser. No se ha logrado concretar ese proyecto. A ver, Ed, mira, cuando yo llego a Achualtipixca, y creo que he sido uno de los pocos directores que ha llegado ayer, si es que no me equivoco, he sido el único que ha llegado a los directores provinciales de salud, que ha llegado a ese pueblo, hemos llegado y hemos escuchado la problemática. Allá en Achualtipixca, el puesto de salud no está en donde debería de estar, no tienen un local. El puesto de salud no tiene un local, está en un local, si no me equivoco, que es de Fedecoca. Ya. Entonces, ellos no están, y ellos me pidieron. O sea, no tiene su propio puesto de salud, Achualtipixca. Exacto, no tiene su propio puesto de salud. No, no hay. Entonces, yo como director de la red de salud, en ese acta me comprometí a ayudar en la gestión con los alcaldes de Lagunas y de la provincia. ¿Lograste conversar con el alcalde de Lagunas? Claro, se logró conversar, se logró hacerle llegar la problemática para la realización de ese puesto de salud. Todos, bueno, yo que he trabajado 10 años en gestión pública, te puedo decir, y todos sabemos, que la institución, Red de Salud, no construye puestos de salud, no construye hospitales, no construye nada. Son los municipios que construyen los puestos de salud 1-1 y a partir del 1-2 los gobiernos regionales. Entonces, en el acta que está firmado, sí, efectivamente firmamos un acta, nos comprometimos en ayudar a la gestión de la construcción, no en construir, porque en ese momento se les explicó que la red de salud no construye, no tiene unidad formuladora. ¿Qué respuesta recibió el alcalde, en todo caso de Vía Lagunas, en ese momento? Una respuesta positiva que va a gestionar, va a hacer los estudios respectivos para poder lograr eso. Una respuesta positiva que no se ha concretado hasta ese momento. Bueno, hasta el momento me imagino que no se ha concretado, por eso están pidiendo, ¿no? Aunque me dicen que el señor no va, creo, a Chualtipizca. No, el que habló del tema, dicen que no va a Chualtipizca. Ajá, entonces me imagino que ni él debe saber cuál es la situación de él. Ya, toparse la puerta de la Municipalidad Distrital de Vía Lagunas, te dijeron que sí, pero no hay nada, porque todo ha quedado en emociones. Has topado la puerta también de la Municipalidad Provincial. ¿Cuál ha sido la respuesta del alcalde? Que también se va a trabajar, Eder. Hay infinidad de comunidades en la provincia de Alto Amazonas. Todos necesitan puestos de salud, colegios, agua y desagüe, luz. La respuesta de las dos autoridades fueron bien aceptadas, que no lo hayan realizado. Y ninguno de los dos los ha concretado, ¿no? Exacto. O sea, la gente hasta el momento en esa zona de Chualtipizca no cuenta con un centro de salud. No sé si habrá profesionales que hayan llegado desde la dirección de la red de salud hasta esa zona. No sabemos, pero en realidad es preocupante las condiciones en las que se enfrenta el tema de la salud en esa parte, mi estimado Juan Enrique. O sea, lo que se ha conocido en esta mañana a través de Un Ciudadano, me parece que ha sido Vladimir Tapayuri, ¿no? Que de otra manera ha indicado y se ha preguntado, ¿qué se ha hecho con los más de 5 millones? Y usted claramente lo está respondiendo. Bueno, estamos respondiendo que no fueron 5, fueron 2 millones. 2 y medio. Casi 2 y medio, ¿no? De eso. Y que obviamente eso está bien sustentado, bien desarrollado. Los procesos de compra se han realizado mediante OCE. OCE es el órgano formulador, el órgano vigilante en los procesos de compra del Estado. Entonces, todo está en orden. Todo está en regla. Porque yo sabía que al entrar en política me iban a sacar este tipo de comentarios, los cuales están fuera de lugar. Y es por eso que Contraloría es un estudio exhaustivo de la institución. Y bueno, no he encontrado nada. No hay nada. No iba a denunciar. Incluso después de salir, creo, varios directores de la red dijeron que hay esto, hay el otro, vamos a denunciar. Pero nadie denunció. Nadie. Que Juan Enrique dejó un tremendo jurado a su salida de la red. Sí, me acordaban, pucha, enormemente. Yo no sé por qué motivo, por qué razón decían que había hecho esto, que había hecho el otro. Incluso he tenido para denunciar a muchas personas porque me han sindicado, me han indicado con nombre y todo, aduciendo que ha habido robos, que ha habido desfalcos, pero nadie mostraba ninguna prueba. Como por ejemplo el tema del pulsosímetro. ¿Qué fue lo que pasó también? El pulsosímetro fue caótico porque salieron a decir que había hecho una compra con un cuadro Excel, nada más. Y quieras o no, Eder, aquella vez me desgraciaron la vida, o sea, me dijeron... Porque la noticia ha trascendido a nivel regional y a nivel nacional el tema de la compra y adquisición del pulsosímetro totalmente sobrevalorado. Sí, en Iquitos me desgraciaron la vida, los comentarios en Iquitos eran terribles, me decían desde la A hasta la Z. Esta denuncia lo hace el excongresista Giovanni Cate Coronel, que ahora mismo, ¿no? Bueno, están juntos en el mismo partido Alianza para el Progreso. Sí, efectivamente lo hace el mismo excongresista, pero luego pide disculpas por la equivocación, incluso Radio Oriente también pide disculpas por la equivocación. Metió una patinada, una patinada tremenda que se dio. Porque en realidad no tuvieron por qué hacer una denuncia tan grave con solamente un cuadro Excel, sin pruebas, sin nada, sin facturas, boletas, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Recalcando mi estimado Juan Enrique, Juan Enrique está limpio, ¿no? De polvo y paja, aquí no hay en realidad, y no ha ocurrido corrupción como estamos conociendo cuando fue director de la red de salud, ¿no? Exacto. Porque habrá que entender que estamos en política y tú eres aspirante al sillón municipal, provincial. Sí, pero es bueno aclarar los temas, porque si dejamos ahí, la población se queda con la idea de que quizás yo me he robado los 5 millones, o quizás he fallado a Chualt y Pizca al no construir un hospital, cosa que es totalmente falso, y que tenemos que aclarar a la población. ¿Qué has, en su momento, cuando has sido director de la red, con ese dinero de 5 millones, como estamos hablando ahora mismo, has apoyado la campaña de Joe Forsyth en su momento? No, en ese tiempo no había campaña. No había campaña. No, no, para nada. Ni teníamos pretensiones de ser políticos, Eder, en aquella vez. ¿Y cómo te nace las ganas, la pretensión, meterte en política? Viendo la necesidad, Eder. Viendo la necesidad de la población, que las autoridades no hacen mucho, y hasta algunos no hacen nada. Jeberos es terrible. Jeberos es terrible. La pista de aterrizaje de Jeberos tiene tremendos huecos. Puede pasar una desgracia en esa pista de aterrizaje. Ahí hay un video donde estás llegando, ahí está, correcto, importante, mi amigo Lucho. Ahí cómo salta la avioneta, terrible. Sí, ahí estás tú, adelante, ¿no? Sí. ¿No? Forado, huecos por todos lados. Ese es el aeródromo del distrito de Jeberos. O sea, es una odisea o hay que pasar peripecia para poder, de otra manera, aterrizar en Jeberos. Sí, sí. ¿Ya? La nueva gestión está proponiendo reubicar ese aeropuerto. Aeródromo. Perdón, ese aeródromo. Reubicar ese aeródromo para poder tener un mejor aeródromo en el distrito de Jeberos. ¿Ya? Porque es terrible, puede causar una desgracia. Al momento de aterrizar hay inmensos huecos en la pista que puede hacer hasta que se rompa la llanta y pasar una desgracia. Yo no tengo la oportunidad de ir a Jeberos. No conozco. Quisiera irme. Algún día me iré, ¿no? Para poder sacar conclusiones. Del aeródromo al pueblo. ¿Cuánto tiempo está, mi tema, Juan? Diez minutos, no. Diez, cinco minutos caminando. ¿Cómo se ha encontrado Jeberos? Igual. ¿Congelado en el tiempo? Igual. ¿Congelado en el tiempo? ¿En el subdesarrollo? Totalmente igual. Está idéntico. A la vez que fui aquí hace un año, después igual me fui en el 2018, me fui en el 2020. Y, bueno, estoy yendo ahora y está igual. No ha cambiado nada, no ha mejorado nada, ni una pista, nada. Está igual. Muy bien, ahí está el recibimiento que se le ha... Mira, ahí hay mucha gente que está esperando a Fernando Meléndez, está esperando a Juan Enrique. Mira, una cantidad de gente, ¿no? Ah, ¿a quién vemos también ahí? Dios mío. Ah, qué... Ah, mira, ahí está la gente, ¿no? Que les he esperado en el aeródromo. Una gran cantidad de gente, me tengo Juan Enrique. Sí, sí, en verdad, en verdad, Eder, es satisfactorio, te llena de muchas fuerzas recibir tanto cariño de la población para... O sea, te motiva cuando ves así, ¿no? Es muy motivante, Eder. Es muy motivante, te llena de mucho. Había una señora que estaba bailando ahí y te recibe a ti primeramente y te da un abrazo, metí en más ojo, Enrique. Sí. Motivador ese encuentro, esa llegada. Muy motivador, muy motivador. Las personas te muestran el cariño, te muestran el amor. Ahí había una, una... Ahí estaba el Apu de Betel. Ya. Y me dijo, doctor, este, me acuerdo la vez que llegaste en helicóptero a rescatar a la hermana Shawi. Ah, te hizo acordar, ¿no? Sí, me dijo. Doctor, ¿te acuerdas aquella vez que llegaste en el helicóptero a rescatar a la hermana Shawi? Sí, ahí conversamos y le pregunté cómo está la señora y me dijo que está muy bien. Le dije que haga llegarle mis saludos, que estamos para servir, Eder, en verdad. Nosotros necesitamos llevar esa gestión, ese tipo de gestión humanitaria a la municipalidad provincial, preocupada para lograr grandes cosas. Correcto. Mi estimado Juan Enrique, entre todo esto, lo que estamos viendo y lo que ha sucedido en este último fin de semana, ¿no? Ha habido, no sé, qué es lo que ha sucedido, pero mire lo que ha ocurrido. Hemos visto en una infografía, y esto ha llamado, ha generado corriente de opinión en las redes sociales, cuando, a ver, cuando Fernando Beléndez carga un trozo de leña, no creo que sea leña, creo que ha sido ramas. No, es barbasco. Barbasco, ya, correcto. Pero, entonces, te vemos también ahí, ¿no? Y vemos que estás cargando dos yucas. Sí. Entonces, esta foto ha sido colgada en las redes, pero no sé, en realidad, pero la percepción que tiene la gente, te ha vapuleado, te ha sacado la chochoca. Sí, me están atacando. ¿No? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Son gajes de los vicios. Como tú dices, hay que bañarse en aceite, hay que ponerse el chaleco antibalas y seguir caminando. Lo importante es llevar las propuestas a la población. Ajá. Y sí, en el momento que el licenciado carga el barbasco, la población me dice, doctor, carga la yuca, carga la yuca. Entonces, bueno, hubiera sido peor que me niegue a cargar la yuca. ¿Por qué no has cargado el saco de yuca? No había un saco de yuca, eh. No sé si tienes esa imbografía, me temo a dar mucho gaje. Yo creo que hay que traer un saco de yuca para demostrarle a Wenninger que... Yo creo que... Yo creo que estoy en la capacidad, eh, de poder cargar... Ahí vemos en el escenario, ahí es el momento, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Eso, ahí está. Ahí carga, ese es el barbasco. Sí, ese es el barbasco. Ahí está, Fernando, me viene cargando el barbasco. Muy bien. O ni siquiera para la foto, ¿no? A ver, ¿vas a cargar ahí en el momento? ¿Dónde estás tú? O sea, ahí el aspirante carga un racimo de yuca. Claro, un racimo de yuca. Ahí está, ahí está, ahí está, Enrique. Le pone la yuca, ¿no? Pero no es como se ve en la infografía. Claro. O sea, del momento va, carga el otro, va y... Exacto, la población pide, pide que carguemos. Entonces nosotros, muy amablemente, también cargamos la yuca. No es que tú te hayas agarrado la yuca y dices, ¿sabe qué? Tómame foto, no, apúrate. No, no, para nada. O sea, algo espontáneo. Claro, algo espontáneo. Y en el momento una foto, y que se ha viralizado, ¿no? Sí, me están dando de arte. Seguir es un payaso, un sepleco. No, yo creo que estoy como para cargar un saco de yuca. Si leña he cargado en su momento, ¿por qué no voy a cargar un saco de yuca? Correcto, muy bien. Esto es lo que ha ocurrido. Ahí está, ¿no? Buena cantidad de gente que ha estado presente en la presentación de Fernando Beléndez y Juan Enrique de Laila Romero en el distrito de Jeberos. Mi estimado, Juan Enrique, yo creo que ya te has bañado ya en aceite, ¿no? Y ya te has puesto un chaleco antibalas. Ya estás preparado, ya te estás moviendo como peces en el agua. No sé si sería correcto abrir la línea. Si alguien quiere opinar, sea de tu partido, militantes o simpatizantes, habrá que escuchar, ¿no? Incluso, Eder, muchas personas dicen que yo salí en el tiempo de la pandemia porque me pagaban, porque era mi deber. Ha sido de muchos. Y si no debió haber sido tu deber, no salía, mi estimado Juan Enrique. Y eso decían que si no me hubieran pagado, hubiera estado en mi casa, escondido. Mira, Eder, en realidad, en realidad, a muchas personas han pagado. Ha habido, el director de la direza en Iquitos no salió tampoco. Todos han pagado, son funcionarios del gobierno. Exacto, en cambio, yo también hubiera podido decir, sabes qué, compañero de trabajo, vete a hacer esto, compañero de trabajo, vete a hacer el otro. Y mandar. A través de tu teléfono. Pero no sucedió, tú estabas en el mismo. El director, yo puedo decirle, sabes qué, hace esto. Pero no, la gente tenía miedo. Yo tenía que darle valor a mis compañeros. Claro. Y salir con ellos. Y tenías que estar al frente. Tenías que estar al frente. En el campo de la calle. No era, no era motivo, este, trabajo de la fiscal provincial, la doctora Yesenia, un saludo a ella, de estar conmigo madrugando, cuidando en medio del monte para que las embarcaciones no traigan personas y que pueda llegar el virus a la ciudad de Yurimaguas. No era, no le pagan para eso. Que estar con el comandante Curaca, cuidando también mañana, tarde, noche, de madrugada, no me pagaban para eso, Eder. Pero yo muy bien hubiera podido, sabes qué decir, a mis compañeros, vayan, hagan esto, hagan el otro. Pero no, yo tenía que darles valor a mis compañeros y un compromiso con la población. En ese momento yo no he sido político, yo no buscaba algo a cambio. Correcto. Yo no quería figuretear. Correcto. Bueno, hay muchas llamadas en mi celular, ya está reventando. Y habrá que escuchar, mi estimado Juan Enrique. Lo escuchamos, ¿no? A la opinión del público. A ver. Correcto. Muy bien. Con el respeto, sí, muy bien. Con una opinión alturada. Aló, muy buenas tardes. Le escuchamos, adelante. Aló, amigo, buenas tardes. Buenas tardes. Estoy aquí en el asentamiento humano, 2 de mayo. Sí. Con el joven Luis Ángel Valdivia. Aléjate de tu televisor, Luis Ángel Valdivia. Está aquí acopla, por favor. Señor, estamos aquí escuchando a Dios. Te dale un fuerte abrazo, que le ha ido bien ahí en Llevero. Yo, estamos con el doctor aquí, todo el asentamiento humano de los dos de mayo. Estamos apoyando, estamos apoyando al doctor. Y que vaya bien. Le felicito mucho, y muchos abrazos para el doctor, de parte del municipio. Ok. Muchas gracias, muchas gracias. Córteme, por favor, porque va a ingresar otra comunicación. Vamos con este contacto. Aló, buenas tardes. Le escuchamos, adelante. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Que Dios bendiga tu programa y el doctor también existe en tu campaña política. Bueno, aclarado la situación, yo creo que la población, más que una persona, totalmente aclarado con la exposición de tu próximo alcalde, entonces la población va sacando su conjunción. Sabes que en este momento ya viene la campaña y tienen que sacar o colgar de cualquier manera la oposición, ¿no? Estamos en campaña. Claro, por eso lo digo, ¿no? La oposición ve de cualquier manera la debilidad o de repente por ahí alguna cosa que como seres humanos no podemos fallar, ¿no? Pero eso no es suficiente para que de repente viene alguien que informa mal a la población. Entonces, la aclaración es bien clara, doctor. Señor, aquí adelante, nosotros, como ustedes, nuestro capitán, nuestro comandante de barco, nosotros como buen soldado, seguimos batallando hasta conquistar lo que el pueblo necesita. El pueblo necesita ahora, mi querido doctor, y esa obra tiene que traer a través del gobierno regional, a través del gobierno central, juntamente con el licenciado Fernando Meléndez. Yo, de verdad, con la bendición de Dios, mi querido doctor, toda la familia Carrillo, de acá, de Tuvinsa, nosotros estamos apoyándote, de verdad, que Dios bendiga a tu familia y a ti, mi éxito en la gestión, porque usted será nuestra próxima autoridad, porque Dios lo decía en el pueblo, mi querido doctor. Muchas gracias, amigos, bendición de nuestro programa. Muchas gracias por ese contacto muy amable. Más llamadas, por favor, ¿no? La línea está abierta para poder, de una u otra manera, dar una opinión muy clara y muy coherente respecto a lo que ha manifestado Juan Enrique del Águila Romero en el programa. Aló, muy buenas tardes, le escuchamos, adelante, por favor. Aló, buenas tardes, ¿cómo estás? Quiero hacer una pregunta acá al joven doctor Juan Enrique. Yo no soy ningún político, no estoy en ninguna agrupación, pero quiero hacer una pregunta, dos preguntas nada más. ¿Qué ha hecho con el dinero de los locadores cuando estaba en la red? ¿Y qué ha hecho con el combustible? Que amigos que trabajan en periferia están yendo a la red a manifestar y a ver si realmente es su firma, y de los cuales esos amigos nunca han recibido ni una gota de gasolina. Esa es la pregunta, gracias. Correcto. Muy bien, va a responder, va a responder. Vamos a la respuesta. Sí, vamos a la respuesta. Le hacemos un pare a las comunicaciones. Sí, sí, por favor. ¿Qué has hecho con el dinero de los locadores y con el combustible? Correcto. Mira, Eder, yo quiero decirle a la población que por favor cuando hablen o cuando vayan a firmar algo, que tengan algo, una prueba al menos, para que acusen a una persona. Correcto. Porque no pueden venir a decir, ¿saben qué? Mira, ¿qué has hecho con esto? ¿Qué has hecho con el otro? ¿Te has quedado con esto? ¿Te has quedado con el otro? Eder, ya ha sido un año que he salido. No, bueno, ya va a ser un año y dos meses que ya he salido de la institución. Yo he salido en el 2020 y han venido echándome la culpa de gestión desde enero, febrero, marzo, abril, mayo. ¿Tiempo pasado? Pasaba algo en junio del 2021, Juan Enrique tenía la culpa. Pasaba algo en marzo del 2021, Juan Enrique tenía la culpa. O sea, ya ha pasado más de un año y me van a venir a acusar de combustible, de firmas. O sea, no entiendo. O sea, las personas que según ellos no son de ningún partido político, pero sin embargo se nota que es un ataque directo, o sea, un ataque dirigido. O sea, que primero consigan pruebas para poder atacar a una persona y decirle, ¿sabes qué? Has agarrado combustible. Para empezar, el director no firma los vales de combustible. El que firma es el administrador y el logístico y el de CARDEX. Entonces, ¿ha patinado la persona que llamó? O sea, firmas, me habla de firmas, pero el director no firma los vales de combustible. Los que firman es el administrador, el jefe de logística y el de CARDEX, si no me equivoco, que hace el conteo. Entonces, plata de locadores, ¿de qué locadores hablas? Y yo he salido en el 2020, en el 2020, en diciembre del 2020, y salimos sin deber absolutamente a nadie. Se cumplieron con todas las necesidades. Tú me imagino, te acordarás. Recuerdo. Que hemos salido pagando a todos los trabajadores, CARDEX, NOMBRA, locadores, CARDEX, NOMBRA, locadores, CARDEX. Incluso dejamos pagando todos los beneficios de los trabajadores. De repente se está confundiendo con el anterior director de Guamazana Cuipal, ¿no? Que ha salido debiendo actuar en la comunicación. Hay habido denuncias, creo, del combustible y todo lo demás. Sí, 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 sí. Vamos, alguien más está en la línea. Aló, muy buenas. Aló, buenas tardes, señor Eric. Sí. Quería opinar referente a su candidato, el candidato que está ahí en el canal. En primer lugar, yo no la apoyaría por una razón. Por la razón de que, por Meléndez. El joven que está ahí es un candidato joven que quiere postular, como tiene derecho, como cualquier persona. Pero los Meléndez representan la continuidad de la política. Y todos sabemos, su mujer, su primo, todos quieren ser candidatos. El exceso de poder genera corrupción. El señor Meléndez tiene que ser investigado por los millones que se han perdido, por el sector de educación, por varias cosas que han pasado. Incluso en el hospital Santa Gemma no ha habido planta de oxígeno. Ese hospital nuevo creo que no le han registrado, no le han puesto en el plan una planta de oxígeno. Si hubiera habido una planta no habían muerto tantas personas. Y ahora la red de salud, tantos alquileres que tenían. Pregúntale, ¿dónde está la red de salud en su tiempo con él al director? Si no ha habido corrupción, no ha habido putra en los alquileres de tantos locales que ha clavado la red. Ok, muchas gracias. Responde, hay que responderles a todos. No puedo hablar al aire. A ver, hay que responder. Sí, te escucha. Mire, como dice Fernando Meléndez, este, el continuismo y todo lo demás, ¿no? Pero son personas que han demostrado su trabajo, Eder. El licenciado Fernando Meléndez, el único gobernador regional que ha hecho algo por la provincia de Alto Amazonas. Y ahí están las obras. Ahí está el hospital, ahí está el puente sobre el río Chanús y la carretera Jeberillos, el estadio. Ahí están. No podemos ocultar el sol con un dedo. Y recordarle a la población que el señor Fernando Meléndez se encuentra al hospital Santa Gema con 28 millones de soles menos. O sea, ya, o sea, encuentra con 28 millones de soles menos del presupuesto porque creo que... El dinero desapareció en ese momento. Exacto, exacto. Y tú muy bien sabrás de ese tema porque desde esa época seguían las investigaciones y todo lo demás y la prensa informaba de eso. Ahora me dice de alquileres. Cuando yo ingreso a la institución yo encuentro los alquileres. Yo no es que haya ido y haya adicionado un alquiler más. Sí se adicionó el tema del alquiler del laboratorio referencial, pero ¿por qué era? Porque era súper necesario tener un local para un laboratorio referencial porque en la natividad, no, en el Aguamiro estaba colapsado. Era prácticamente un cuarto cerradito. Y lo que nosotros hicimos es pedirle al alcalde de Guaraojo que nos ayude a la implementación del laboratorio referencial. Y Dios, gracias, aceptó. Y se tiene un laboratorio referencial muy bonito ubicado en la Francisco Bardales. Es alquiler, pero era necesario, Eder. O sea, a mí no me van a venir a decir que tú has sido alquilar o que yo... No, eso es ya histórico que viene, que lamentablemente la red de salud no tiene un local este propio, ¿no? Recién ya se está haciendo con el Hospital Santa Gema. Correcto. ¿Alguien más está en la línea? Aló, muy buenas tardes. Le escuchamos. Adelante. Muy buenas tardes, amigo Eder. Sí. Saludar a todos tus vastas elecciones de seguidores en todas. San Martín, Floreto, en su conjunto. Miren, yo veo ahí en el joven Juan Enrique, ¿no? Si bien es cierto que tiene esta aspiración, pero lamentablemente está rodeado de personas nefastas. En el sentido de que detrás de él están la señora Nery Salinas y el doctor Stingy. ¿Qué representan ellos, señores? La sangre, el favor, el miedo, las dos obras y todo ello, ¿no? Entonces, su líder, entre comillas, es Fernando Meléndez, un mentiroso, un cuentacuentos a nivel regional que es experto en eso porque en campaña anterior han manifestado que iba a bajar el gas. No lo hizo. Ha manifestado que iba a pagar las deudas sociales del magisterio. No lo hizo. Ha manifestado, ha ofrecido los cenates populares. No lo hizo. Ha, ha, este, en esta obra de esta infraestructura del hospital ha dejado la caseta, ¿no? De gas donde, de oxígeno donde muchos altos amazonenses están muertos. Fernando Meléndez debe venir a Yurimaguas a pedir rodillas de perdón, ¿no? De arrodillas de perdón. Bueno, hace un momento también el señor Juan Enrique está manifestando que se ha ido a Jeberos y ahí ha visto que Jeberos es una desgracia, no ha avanzado nada. ¿Y quién es el alcalde de Jeberos? Es el profesor Wilder Saldaña. ¿Y quién le ha puesto como alcalde a Wilder Saldaña? Y le ha puesto a Fernando Meléndez. Entonces, hay una cierta paradoja, hay una cierta contradicción en él mismo. Yo desde acá le pido como joven, éxodo, salirse de este partido porque detrás de él, el joven Juan Enrique es una marioneta, es un títere que está manejado, ¿no? A través de las cuerdas, del miedo, del temor, ¿no? De la desgracia en el cual se está sumergido. Loreto y ya el Tomazones. Nunca más, Fernando Meléndez. Muchas gracias, señor periodista. Muchas gracias, muchas gracias por ese contacto. Un par de llamadas más. Quisiera aclarar un poquito. Sí, va a haber un espacio en mi tema, Juan Enrique. Un par de llamadas más para dar el pase a Juan Enrique y terminar con el tema. Aló, muy buenas tardes, le escuchamos, adelante. Sí, amigo, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo felicito al joven Juan Enrique porque en las buenas y en las malas ha demostrado su capacidad de gestión pública. Mientras que otros se llenan la boca en decir que son profesionales, pero no tienen un título en la mano en decir, acá estoy, soy un profesional a carta cabal y quiero el desarrollo de mi pueblo. No lo hacen. Pero mientras que el señor Juan Enrique sí lo va a demostrar en su momento, que es un profesional que está demostrando. Y me gusta su manera, cómo llega la población. Su manera que no se pone nervioso. Está respondiendo con mucho émpetu a que él quiere el desarrollo de Yurimaguas. Yo felicito mucho. Siga adelante este amigo doctor. Y lo que están hablando mal de su persona y de Fernando Meléndez, son personas que ya saben que tú tienes una buena pegada. Estás llegando a la juventud. Estás llegando a los barrios. Estás llegando a los asentamientos humanos. Estás llegando a los diferentes distritos. Lo que de repente ellos están faleciendo de esa manera de llegar. Yo felicito a Fernando Meléndez porque es un cazador de obras. ¿Quién no sabe que Fernando Meléndez ha traído al subdesarrollo a Yurimaguas? Pero la denominación de cazador de obras del río Hidalgo. Ahora, muy bien, podemos visitar al asentamiento Bambú. A muchas personas de Sanus y podemos ir a comprar nuestro arroz directamente de allá. Felicito nuevamente. Muchas gracias. Ok, muchas gracias mi amigo. Muchas gracias por ese contacto. Última llamada y le doy pase a Juan Enrique y terminamos el tema y también el programa. Vamos con esta comunicación. Aló, muy buenas tardes. Le escuchamos. Adelante, por favor. Aló, amigo Edi. Buenas tardes. Buenas tardes. Escuchando este programa y vienen a los jóvenes candidatos. Lastimosamente nosotros como moradores, yo soy el expresidente del asentamiento Mando de Mayo. Escuchando lo que ha opinado un ex vecino que viene a vivir de otro sitio acá. Yo como dirigente estoy bien resentido por el señor Melén. Que se acuerda. Uno, yo personalmente he hicido su partido del MIR anteriormente. Y hoy he entregado una solicitó solicitando mi local comunal. Una loza deportiva. Y mi desagüe. Arrego de calle. Entonces, ahorita, lo que nosotros, no diga el vecino que diga que todo el asentamiento humano está con Fernando Meléndez. Pues con candidatos. No, mentira. Nosotros, yo ahorita, hago un llamado a todos mis vecinos que tengan en cuenta de que el señor Meléndez no se ha mentido. Yo porque yo personalmente, yo le he entregado el documento, la solicitó, que me hago el local comunal. Y ahorita no tenemos local comunal porque yo estaba cogiado por él. Yo tengo el documento acá. En el tiempo de Eversuesta, el señor Fernando Meléndez, con la dicha que ya no hay presupuesto. Entonces, de esa manera, yo, legalmente, como persona, tenemos razón de decirle, porque nunca le hemos dicho. Porque el documento está acá detenido. Porque prácticamente nos están mintiendo. Y así es que el señor Meléndez ya fue, más bien, a tener su oportunidad. Así, congresista, más bien que se ponga a un lado. Muchísimas gracias. Ok. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, muy preocupante. Ya no más llamadas. Muchas gracias. Miren, la cosa es muy clara, lo que dice el ciudadano. Ahí en el asentamiento humano 2 de mayo ha habido un local. Yo conocí ese local. Tenía su techo, estaba de maderita, tenía su piso. Como él dice, fue dirigente. Le pidió, no sé, a las autoridades en su momento que le ejecuten, le hagan su obra. Y se le votó a ese local para que ya la han votado. No hay nada de local, ¿no? O sea, una de maderita que le han hecho. Yo le doy la razón al ciudadano, ¿ah? No, o sea, Eder, mira, en realidad, lo que está pidiendo el señor son obras municipales. Local, comunal. Sí, estoy hablando de las autoridades actuales. Estoy hablando de... Claro, pero en realidad lo que... En ese momento... Claro, en ese momento... En ese momento... En ese momento, lo que está mencionando el señor son obras municipales. Claro, que compete a los alcaldes. Que compete a la municipalidad, alcalde. En ese caso estaba don Edward Testa Hidalgo. Exacto, entonces no competía el gobierno regional. Entonces, ¿cómo el gobierno regional va a venir a hacer un local comunal, una loza deportiva, o un desagüe lo que está pidiendo el señor, alcantarillado? El que sí, con el que sí debería estar resentido el señor, con todo el respeto que se merece, es con el señor Eder Testa. Claro, en ese momento. En ese momento, con él debería estar resentido. No con el señor Meléndez, mi humilde punto de vista. No, por eso estoy diciendo, tiene razón lo que está diciendo. En su momento, autoridades actuales que no le han tomado, en todo caso, en cuenta, y ese asentamiento humano sigue sin local, ¿no? No hay nada en realidad. Exacto, y son cosas que se van a hacer y ya hemos tenido el compromiso, porque en el asentamiento 2 de mayo hay mucha halagación por culpa de la laguna que está acostada del asentamiento humano, y eso tenemos que arreglar. Hay un muy lindo espacio como para hacer un parque muy bonito, un parque el cual pueda llevar a la juventud a realizar algunos deportes, como es el skate o como son otros deportes, que la juventud ahora le encanta. Correcto. Mi estimado Juan Enrique del Águila Romero, ha sido en realidad un gusto tenerte en el programa. Igualmente, Eder, yo simplemente quiero decirle a los señores que dicen que soy joven, al menos, bueno, que les digo con todo el respeto que se merecen, que al menos me llamen o don todo lo vea, pues, no, porque soy joven, ¿no? Pero soy profesional, el odontólogo. Si no quieren decirme doctor, ya pues que me digan odontólogo, aunque sea, porque igual, bueno, soy profesional, me ha costado quemarme las pestañas para lograr ser profesional en cinco años y medio. Me he titulado, estoy llevando la maestría, bueno, ya he terminado la maestría, solamente falta sacar el título de maestría, y estoy llevando una especialización en gestión municipal. O sea, me estoy preparando muy bien para poder yo asumir el reto de llevar la municipalidad a lo más alto, muy aparte de tener diez años en experiencia en gestión pública. O sea, estamos preparados, Eder, que es lo más importante. Somos personas preparadas con experiencia para poder lograr ese objetivo. No vas a improvisar, tendremos muy poco tiempo. No vas a ir a aprender como el presidente Castillo, ahí va a aprender a la presencia. Sí, exacto, no vamos a ir a aprender ni a improvisar o a dejarnos llevar por asesores que están a tu alrededor o personas que están a tu alrededor, porque sabemos cuál es la problemática y cómo se tiene que actuar en gestión pública. Seremos nuevos en política, tendremos un año en política, pero en realidad algunos autores dicen que político se nace. Político se nace y es más que todo... No se hace, tú has nacido. Más que todo es vocación de servicio al pueblo. El político, a ver, no nace, se hace, ¿no? O sea, es un dicho que, bueno, que alguien lo dijo y ahí está. Pero tú has nacido para político, me temo, Juan. He nacido con una vocación de servicio. Con una vocación de servicio. Me gusta ayudar a la población, Eder, y conozco el trabajo. Porque habrá que entender que la política es servicio, servir a los demás. Exacto. No, no servirnos de ella, sino que hay mucha gente que está confundida y cree que la política es para ella, hacer dinero, hacerse millonario. Hay que apoyar, hay que ser solidario. Exacto, es vocación de servicio. Uno tiene que trabajar de la mano. Esta es la frase que se tiene que predicar en toda la política. Se tiene que trabajar de la mano con el pueblo, para el pueblo. Te voy a hacer una pregunta a lo que me hizo, a ver, un par de días un ciudadano cuando tenía la oportunidad de tener acá el pasado fin de semana a don Jorge Puchima y a Percy Guerrero Camacho, aspirantes al Consejo Regional. Amo muy buena entrevista. Eres un buen vecino, mi tema Juan Enrique. Sí, soy un muy buen vecino. Vivo en la calle Progreso 405. Porque si eres un mal vecino, no estás preparado para ser autoridad. No, sí, sí, soy un buen vecino. Eres un buen vecino. Toda la gente me conoce, nos conoce ahí en el vecindario y creo que nunca han tenido una queja de mí. Claro. Nunca, nunca me he faltado respeto a nadie. Soy una persona, gracias a Dios, con una educación por parte de padre y madre que hemos llevado a lo más alto. Nunca he defraudado a mis padres. Seguimos caminando y no pienso hacerlo, ¿no? Correcto. Muy bien. Tres de la tarde con cinco minutos. El tiempo me ha ganado. Yo sé que mi teléfono sigue reventando, pero tranquilos. Va a haber otro momento. Estamos en política y hay que estar preparado para todo. Ha estado con nosotros en el programa el doctor Juan Enrique del Águila Romero, aspirante al Sidión Municipal Provincial de Alto Amazonas. Ha querido, de una manera, aclarar estos temas que se han venido comentando en esta mañana también en el programa. Y creo que ha tenido ese espacio. Ha aclarado. La gente, de otra manera, ha sacado conclusiones. Entonces, lo dejamos ahí. Yo quiero agradecer a todos ustedes.